Música 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 A ver esos atrás todos Esas bombitas que se escuchen Música 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 ¡No lo voy a hacer! ¡Y los homichas! ¡Que te escuches desagulles, los homichas! ¡Homichas, homichas, homichas! ¡Homichas! ¡Homichas, homichas! ¡Homichas, homichas! ¡Homichas, homichas! ¡Dres otros aplausos! ¡Ahí el gallo! ¡Arto, Ischeles! ¡Ese fuerte aplauso! ¡Homichas, homichas! ¡Guerano y Neyka, ese fuerte aplauso! ¡Muchas, homichas! ¡Muchas, homichas! ¡Ahí el gallo! ¡Guerano y Neyka, ese fuerte aplauso! ¡Continuamos con Oscar! ¡Ese fuerte aplauso! ¡Continuamos con Oscar y Chris! ¡Ese fuerte aplauso! Omar y Karen ¡Ese fuerte aplauso! Y vamos a dar un fuerte aplauso a las reinas de esta noche y a ti y con rica ¡Ese fuerte aplauso! ¡Ese fuerte aplauso!